Un fijador de maquillaje, el contenido es de 160 mililitros y tiene un costo de... Y tienes de lechita y también tienes de arroz. Esta presentación nos cuesta 20 pesos. Este cuesta 20 pesos. De rosas, de lavanda. Súper grande, ¿de cuánto será esta? Estas vienen de 1300 mililitros. Y por ejemplo estos, te cuestan 2 pesos cada pieza. 40 pesos y se los venden desde una pieza para reparar. Viene por ejemplo este que es de aloe vera. También les llegaron pelotas. Estas están en 70 pesos el paquete con una docena. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Yo soy Nay, si no me conocen los invito a ver más contenido del canal. Si les gusta, por favor regálenme sus suscripciones muy rápido y fácil. Únicamente tienen que ir al botoncito rojo de ahí abajo que dice suscribirse y eso es todo. Ustedes ya van a estar suscritos y si aún no activan la campanita de notificaciones, por favor vayan a activarla. Para que así YouTube les avise cada que publiquemos un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en Grupo Estrella Esmeralda. Les vamos a estar mostrando una nueva línea de productos que les llegó de Skincare. La verdad es que son varios productos, muy buenos precios. Pero si quieren ver más a detalle, por favor quédense hasta el final. Y les recuerdo que todos los días tenemos videos nuevos a partir de las 6 de la tarde. Y ahora sí, vamos a ver el video. Hoy durante nuestro recorrido por Grupo Estrella Esmeralda nos va a hacer el favor de acompañarnos Luz. Hola y muchísimas gracias. Hola, mucho gusto. Muchas gracias Luz. Y pues bueno, ella también ya lleva tiempo aquí en Grupo Estrella Esmeralda. Solamente que no había salido en ninguno de nuestros videos. Y el día de hoy nos va a estar acompañando. ¿Te puedo hacer algunas preguntas Luz? Claro que sí. Cuéntanos, ¿en dónde está ubicado Grupo Estrella Esmeralda? En la dirección es Avenida Ferrocarril Industrial, número 150. Estamos en la Moctezuma Segunda Sección, muy cerquita de lo que es la TAPO y del Metro Ricardo Flores Magón de la Línea B que va hacia Ciudad Azteca. Ok, ¿qué es la estación de metro más cercana, verdad? Así es. ¿Tu horario de atención Luz? De 8 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Lunes a? Lunes a sábado. Ok, ¿tus formas de venta? Es decir, ¿vendes desde una pieza, únicamente mayoreo, por paquete o cómo? Aquí pueden comprar desde, sí, por ejemplo, tenemos artículos que son por paquete, la mayoría de 10 o 12 piezas o hay algunas cosillas que sí vienen desde una pieza. Ok. Los precios que tenemos ya son por mayoreo, ya es a manera de distribuidor, pero podemos llegar a mejorarles el precio dependiendo del producto y también si compran por volumen. Tenemos una tabla de descuentos que empiezan a partir de 5 mil pesos, por ejemplo, en 5 mil pesos el descuento es de 3% y así va incrementando dependiendo del volumen de compra. Ok, esa tablita que nos comenta Luz se las voy a estar dejando en algún lugar de la pantalla, como nos dice, los descuentos empiezan en compras a partir de 5 mil pesos y ya les van a ir haciendo sus respectivos descuentos y eso es válido tanto en compras, en almacén como también en línea. En línea, así es. En línea también podemos manejar lo que son los pedidos foráneos a toda la república. Ahí lo único que tenemos es una compra mínima de 3 mil pesos y con eso ya se los podemos enviar a donde ustedes nos digan. El costo de envío ya va a depender del peso del paquete o del volumen de la caja. ¿Y cómo podemos hacer un pedido Luz? Nos escriben a través de WhatsApp, el número es 5574024709, por ahí nos escriben, nos mandan un mensajito y solicitan el catálogo y ya les compartimos la información para pedidos, para pagar su depósito y todo lo demás. Ok. ¿Las formas de pago que aceptan aquí en almacén? Aquí en almacén importante solo tenemos pago en efectivo y si su compra es mayor a 2 mil pesos nos pueden realizar una transferencia aquí mismo por medio de su celular. Ok. También para que lo tomen en cuenta. Y no hay compra o venta mínima, ustedes pueden venir y comprar desde una pieza si el producto así lo permite o por un paquetito también. Eso va a depender mucho del producto. Y ¿algo más que desees agregar? Pues nada, vengan a visitarnos pronto. Ok. Muchísimas gracias Luz y pues sí, por favor vengan a visitarlos. Ya ustedes nos dicen en los comentarios si han venido, qué tal les pareció, tanto el servicio, los productos, etc. Nos mencionamos, el día de hoy nos va a hacer el favor de acompañarnos nuevamente Luz, muchísimas gracias. Sí. Y bueno, en esta ocasión nos vas a mostrar productos skin care o de cuidado personal. Ok. Y pues bueno, vamos a comenzar con este producto que les están mostrando que contiene vitamina C y es un fijador de maquillaje. El contenido es de 160 mililitros y tiene un costo de... De 30 pesos. 30 pesitos. Y pues bueno, este fijador nos va a ayudar precisamente para fijar nuestro maquillaje y nos dure por más tiempo en buen estado. Luego por acá, ¿qué tenemos Luz? Aquí tenemos unos set de labiales. Este igual es un poco más de cosmético. Este viene así varios colorcitos de labiales. Y este por ejemplo está en 80 pesos. Son en tonos nude, vienen algunos rojitos, también algunos más vino, pero en su mayoría todos son tonos nude más naturales, más neutros. ¿Cuántas piezas trae? 12 piezas. 12 piezas, el paquetito en 80 pesos. Son líquidos y son mate. Así es. De este lado tenemos igual otra gama. Otra gama. Este también trae 12 piezas, igual 80 pesos. Es que viene un poco diferente la presentación. Está muy bonita, se ve muy elegante con los detalles en dorado. Y el mismo precio. Así es. Y esto está súper padre porque ya si ustedes lo venden en 10 pesitos cada uno, pues son 120. Pero normalmente pues los venden en 20 pesos o más. Hasta en 20 pesos, sí. Ok, muchas gracias. Luego por acá. Por acá tenemos otro parecido al anterior que ya vimos. Ajá. Este también trae vitamina C. Ok. Ah, es que este, es que perdón, este es de la misma línea, pero este nos indica aquí que es un limpiador en aceite. Es así como que para que ya sea que lo usen junto, lo usen por separado. Primero utilizan este para limpiar su rostro. Y ya después al último, hasta que terminen de maquillarse, aplican su fijador. Este cuesta. 36 pesos. Y contiene 100 mililitros. 100 mililitros. ¿Con qué seguimos? Seguimos con estas, este. Por acá que es una mascarilla para. Una mascarilla para. El rostro. Y tienes de lechita y también tienes de arroz. De arroz. Y miren, ya viene aquí con su aplicador también para que ustedes puedan aplicar. Y en la parte de atrás viene con las indicaciones de cómo es que se debe de aplicar, cuánto tiempo hay que dejarlo. Y es un tarrito bastante generoso, muy grande. ¿Y cuánto cuesta, Luz? Este le cuesta 45 pesos. 45. Ay, miren, es una mascarilla, pero ya vi, no es un table, sino que es en tela. No sé si alcances a ver, Luz, que vienen aquí, mira. Ah, ok. Sí, miren. Es en tela aquí. Y ya con el aplicador ustedes van poniendo poco a poquito en su rostro. Esta ya es como para uso en un spa o para uso personal. Ustedes la pueden poner en el refrigerador y van sacando una a una. Viene con la forma de un rostro, precisamente. 45. 45 pesos. Luego por acá, Luz. Aquí al ladito tenemos una mascarilla que no hay que buscar mucho para los puntos negros. Esta presentación nos cuesta 20 pesos, viene una botellita. Ok. ¿Cuánto contiene? Ah, miren. Nos dice que tiene 60 gramos. Ok. ¿Nos puedes mostrar cómo viene por dentro, Luz, por favor? Bien, este, mira. Oh, sí, en presentación como de pasta de dientes. Así es. Está muy padre. Igual, por si salen de viaje se la pueden llevar y hacerse su, toda su rutina de belleza. En 20 pesitos. Y luego por acá vamos a continuar con estos productos que son un tóner, que ya saben que es para, antes de aplicar su maquillaje, para terminar con su cuidado de la piel. Y están súper bonitos. Viene ahí con algunas, son como florecitas. Son florecitas, sí. Y el empaque está así muy elegante, es muy grande también. ¿Cuánto contiene, Luz? Mira, este nos dice que tiene 500 mililitros. Sí, es bastante grande. Y viene con esta bolsita, nada más que se la quitamos para que se pueda ver mejor. Pero así viene. Y este tiene un costo de 40 pesos. 40 pesitos. Y son 500 mililitros, como les mencionamos. Y también tienen de lavanda. O sea, van a poder encontrar para todo tipo de piel y gustos también. Porque a veces como que no nos gustan algunos aromas, pero aquí van a poder encontrar variedad. De este lado, Luz, ¿con qué seguimos? Aquí seguimos con este producto. Que este es un exfoliante para el rostro, nos indica. ¿Y cuánto cuesta, Luz? Este cuesta 20 pesos. Ok, y me parece que es en presentación de gel. Ah, sí, miren. De hecho, aquí en la imagen de la cajita, viene. Ahí, miren. Ahorita Luz nos va a sacar uno para poderlo ver. Y es de estos exfoliantes químicos que nosotros ponemos, damos un masajito y se va desprendiendo, pues ya, las células muertas. Está también muy generosa la presentación. Y pues está en tan solo 20 pesitos. Está muy económico. Este, por ejemplo, es de ginseng. Ajá. Y este, también sirve como exfoliante. Ok. Y 20 pesitos, como les decimos. Aquí lo padre de los skin care que nos llegaron. Ajá. Es que pueden comprar desde una pieza. Sí, no es necesario que se lo lleven por caja. Sino que esto sí. Todo lo que estamos viendo ahorita, que son los tóner, también los exfoliantes, mascarillas, es desde una pieza. No es necesario que compren por caja. Y vean, les llegaron muchísimas otras cosas. Y mira, aquí lo que vamos a ver son este shampoo. Ajá. Por ejemplo, aquí arriba están. Viene de papaya. Ajá. De rosas. Vean. Y es una presentación. De lavanda. Súper grande. ¿De cuánto será esta? Estas vienen de 1300 mililitros. O sea, más de un litro. Más de un litro. Este es de papaya también. De acuerdo a cada ingrediente, es la función. Este, por ejemplo, aquí que es de papaya, nos dice que es anticaída. Anticaída. ¿El de rosas para qué es? El de rosas nos indica que es también anticaída. Anticaída. Ok. Y me parece que toda la línea va a ser así. Anticaída, yo creo que es lo único que cambia es la fragancia. Sí. Y viene con su dosificador también. Y aparte está muy económico. Sí. Cada botellita les cuesta 35 pesos. Y es más de un litro. Es más de un litro. Y de la misma línea tienen... Tenemos lo que es el body wash. Ajá. El jabón para... El cuerpo. El cuerpo. Igual vienen en este... De papaya, de rosas, de lavanda. Ajá. De diferentes marcas. Y por ejemplo, ya tenemos aloe vera. Ajá. Y este, que es este... Hipocampus, nos dice. Se ve ahí un caballito de mar. Es un caballito de mar. ¿Es el mismo contenido, Luz, de 1300? Sí, 1300. 300 mililitros. Y el mismo precio también. El mismo precio, 35 pesos. Desde una pieza. Desde una pieza. Por acá este producto es el mismo que vimos hace rato. Sí, nada más que en este caso ya solo es un limpiador. Oh, sí. Es que va cambiando así como que... Algunas cositas, pero en este caso sí es lo mismo. Ajá. De 30 pesos. Ajá. En este caso tienen la de aloe y por acá la de... Tiene la cítrica. Tiene la cítrica. Esto siempre me cuesta mucho trabajo decirlo, a veces los ponemos. Pero bueno, sí. Ajá. Y pues bueno, viene con 7 presentaciones, cada una de 2 mililitros. Y pues bueno, se la pueden aplicar en las noches para su tratamiento. Ajá. Están muy económicos también. Y o sea, si ustedes quieren venir a la bodega por un parchecito de estos, pueden venir sin ningún problema. Se los venden. Ajá. Por acá, Luz. De este lado. Estos están bien pagando. Ajá. Son este... Gloss. Viene el gloss. Ajá. Y viene este que es como un bálsamo. Lo padre de este es que, por ejemplo, no es el color que viene aquí. Es como mágico. Ajá. Ajá. Entonces tú vas a este... Iluminar tus labios con el... Con el... Este... Bálsamo. Ajá. Y por ejemplo aquí, este, si se alcanza a ver es como rosita. Ajá. Pero te va a pintar rojito. Ajá. Ajá. Entonces ya lo único que haces es poner el gloss encima para que darle un poco de brilla. Ajá. Y esa es la función que tiene. Y listo. Ajá. Este por pieza nos cuesta 20 pesos. Y hay diferentes colores. Sí, como te comentaba, mira, este es rosita. Aquí hay un azulito. Con lila. Con lila. Ajá. Hay amarillo, naranja. En 20 pesitos cada uno. 20 pesitos cada uno. Y recuerden que estos sí se los venden desde una pieza. Desde una pieza, exacto. Aquí tenemos este otro tratamiento. Ajá. ¿También para el rostro? Ajá. También vienen 7. Ampolletitas. En 30 pesitos. Y ya saben que pues nos ayudan muchísimo a hidratar. Ajá. Con las líneas finas de expresión. Claro. Aquí, chicas, les tenemos una sorpresa. Ajá. Para quienes miran estos cremitos. Ajá. Que son reafirmantes para el gusto. Ok. Y están medio económicas. En 30 pesitos. En 30 pesos. ¿Cuánto contiene el uso? Este tiene 150 mililitros. Ok. Y pues bueno, habrá que ver qué tal funciona. Sí. Por ejemplo, aquí te indica que tiene vitamina E, colágeno y elastina. También para hidratar el área. Ajá. Ajá. 30 pesitos. Luego también tienen... Aquí hay otro modelo de... Igual para hidratar los labios. Ah, sí. Este viene con forma de labios también. Ajá. Y este tiene el costo de 50 pesos. ¿Cuántos parchecitos? ¿Cuántas mascarillas trae Luz? Vamos a ver. Tiene 60 gramos, 22 piezas. Ok. Para 22 días lo pueden utilizar. Y está la versión pero para zona de las ojeras. Así es, mira. Aquí viene. Ajá. Igual parches para ojeras. Este en 40 pesos. Ajá. Y por ejemplo, este nos tiene... 60. 30 pares. 60. Ajá. Para un mes. Para un mes. Ok. En 40 pesitos. 40 pesos. De este lado, esta es la mascarilla de oro. Ajá. Que le dicen. Este cuesta 20 pesos. Ok. Y por ejemplo, trae en este caso 60 gramos. Y esta es la presentación PILOF. Ajá. En 20 pesitos. También muy económica. Es en presentación de pasta de dientes. Ajá. Y por acá tienen otros parchecitos. Otras mascarillas. Mira, así vienen. Igual con forma de labio. Ajá. Trae este 20 piezas. 20 piezas. Ok. El otro traía 30. Y este... A ver, vamos a ver. Este trae 22 y este trae 20. Ok. Y pues bueno, está más económico este, ¿verdad? Sí, sobre todo por la forma que trae el contenedor. Está un poquito más definida esta. Esa. Ajá. Por ejemplo, este es 30 pesos. Y... Ah, sí. 30 y 50. 30 y el otro 50. Ajá. Y por acá tienen también las mascarillas para zona de ojos de colágeno. Unos parchecitos. Ajá. Estas igual, dos pesos cada una. Muy económicas para hidratar, para desinflamar. Y estas las pueden poner en el refri. Esas únicamente se utilizan una vez y listo. Así es. Aquí nos pusieron unos globes. Ajá. Mira. Mágicos. Bien, mágicos igual. Está muy padre igual la presentación que tiene. Este, el paquetito, nos cuesta 190 pesos. Y trae 24 piezas. Ok. Y 190 pesitos. Ajá. Ajá. Por acá tienes otra serum, ¿no? Otras ampolletitas. Sí, igual son ampolletitas. Oh, sí. Vienen igual como las que vimos anteriormente, ¿no? Ajá. Como las azules. La misma línea. Ajá. Pero traen este... Otra esencia, ¿no? Otra esencia, sí. Y está en el mismo precio, Luz. Sí, también 30 pesos. 30 pesitos cada una. Por acá. Por acá tenemos para la piel. Ajá. Para este, sobre todo para disminuir lo que son las estrellas. Ajá. Y este, este, trae un... Tiene un costo de 20 pesos. Ajá. Y nos indica que tiene 130 mililitros. Ok. Para poder hidratar también el área del abdomen. Ajá. De este lado. Aquí igual están tus faciales. Ajá. Este... Igual son exfoliantes para el rostro. Ajá. Ok. Y nada más que aquí ya hay de diferentes... Sí, diferentes. Esencias, ingredientes. Ajá. Y están en 20 pesitos cada uno. 20 pesos cada uno. Y ahorita esto se está vendiendo muchísimo. Y miren, encontramos otro tónico. Pero este es de... ¿Qué, Luz? De manzanilla. Ok. Ok. La misma presentación de 500 mililitros. Mismo costo. 40 pesos. Y se los venden desde una pieza. Ajá. Al lado, Luz, ¿qué tenemos? Al lado tenemos delineadoria. Ajá. Son estos. Estos venden padre con colores neón. Ajá. Y tiene 48 piezas. Ok. El paquetito nos cuesta 310. 310 con 48 piezas. Ajá. Los colores están muy bonitos. Ajá. ¿Esta es cremita o qué es? Este sí. Ajá. Este viene una presentación más chiquita de 50 gramos. Ajá. Y igual es cremón para el rostro. Y nos cuesta 30 pesos. Ok. Y pues bueno, esta también nos va a ayudar a humectar y es anti edad. Ajá. En 30 pesitos, ¿verdad? Así es. Ajá. Muchas gracias. Por acá tienen también las mascarillas. Estas que vienen por par y es para la zona de los pies. Así es. 15 pesos cada uno. Ajá. Y viene muy chuto. Está muy bonita el empaque, muy llamativo. Y bueno, nos dice que tiene esencia de rosas también y es para reparo. Ahora vamos a continuar de este lado. Por acá me parece que es un primer. Ajá. Este es el 24K. ¿Nos puedes mostrar uno, Luis, por favor? Está en 30 pesitos. Y ahorita vamos a ver de qué tamaño es. Y cómo es que viene la presentación. Viene así como tipo 0. Ajá. Muy padre. Está muy bonita. Y pues esto nos ayuda muchísimo a hidratar, a dar luminosidad, que la piel se nos vea más jugosita. Y pues está muy económico. ¿Cuánto contiene luz? Menos. Ay, aquí no viene. No se ve. Son 100 mililitros. Perdón. O sea, es muy grande. Ajá. Sí. Por 30 pesitos. Luego de este lado, miren, de esta línea de la naranjita, también tienen este tóner. Está en 30 pesos y contiene 100 mililitros. Y recuerden que aquí todo viene selladito. Las piezas que tienen ya abiertas es porque son sus muestras. Son sus muestras. Sí, muestras aquí. Ajá. Lo de ustedes se va perfectamente sellado. Por acá, Luz. De este lado tenemos estos, este, que son para baño. Ajá. Viene, por ejemplo, este que es de aloe vera. Ok. Tiene 380 gramos. Ajá. Y les cuesta 25 pesos. Ok. También es un exfoliante para el cuerpo. En 25 pesitos. Y tienen esta, que es una mascarilla. Nos contaba hace ratito, Kari, que le gustó mucho, que la probó y le gustó. Sí. La verdad es que Kari ya probó todo. Y este, este viene así en tarrito. Ok. Es de oro también. Ajá. Y tiene un costo de 35 pesos. 35 pesos. ¿Cuánto contiene? Este. Este también nos dice que nos va a ayudar con la luminosidad y aclarar la piel. Pero es que este sí no indica. No indica, ¿verdad? Probablemente en el tarrito es donde diga. Ajá, ya cuando se abre. Es que eso sí está selladito. Pero está muy económica. 35 pesitos. Ese es el tarrito. ¿Esto qué es? Este es un shampoo. Ah, ya. Este es otro representante. Como de leche. Ajá. Y aparte viene para la botella. Ok. 45 pesos y tiene 500 mililitros. Ajá. Está muy bonita la presentación. Y también les llegó esta, este modelo de exfoliantes para el cuerpo. Y estos también son muy poderes, tienen un olor muy agradable. Ajá. Y este que es de menta. Ok. Y he visto que esta marca la recomiendan muchísimo. Así que, pues debe de salir buena. Ajá. Y si ustedes ya la conocen y la andan buscando, pues aquí ya tienen productos de skin care de esta marca. Y por ejemplo, estos, la verdad es que sí vienen muy padres. También ya los probaré. Ajá. Ya los probamos todas. Ajá. Este, lo padre que llamamos de estos es que, por ejemplo, vienen libres de sulfatos y de parabenos. Ok, nos va a ayudar muchísimo más a la piel. Muy natural. Ajá. Y están en 30 pesitos. Un día económico. 30 pesitos cada tarjeta. Y ya vieron todos los ingredientes que hay. Por acá se nos andaba escondiendo, pero también tienen el de pepino. De pepino. Ajá. Por acá, miren, tienen bálsamos. Ay, perdón, Luz. Estos que son mágicos, son paquetes de 24 piezas por 145 pesos. Así es. Y traen forma de aguacate. Ajá. Estos sí van por paquetito. Ajá. Luego, por acá, tienen esto que, igual es un serum. Igual en la misma línea, es un serum. Ajá. Ok. De vitamina C. Tiene, este, 50 mililitros y les cuesta 35 pesos. 35 pesitos. Luego, de este lado, miren, tienen la mascarilla para los pies. La mascarilla para pies que tanto nos pedimos. Está súper coqueta, parte. Sí. Por ejemplo, estos, este, vienen que son de miel. Ajá. Y traen, este, traen, pues, un parecito. En 20 pesos. Ok. Es como si fuera un calcetín. Ya ustedes se lo ponen con los piecitos limpios y la dejan actuar durante unos 20 minutos. Y, pues, bueno, está en 20 pesitos. Así es. Y viene un par, no una. Ajá. ¿Esto es para las manitas? Aquí vemos que es para las manos, miren. Ok. Este es de aceite de orgán. Ajá. Y igual viene para ponerse nomás manitas. Igual un par, ¿verdad? Ajá. Aquí tenemos otro removerador de espinillas. Ajá. Aquí vienen los tres pasos. Ok. Por ejemplo, aquí vienen como las instrucciones de los pasos. Ajá. Para que igual este, lo puedan utilizar adecuadamente. El paso uno, bueno, este viene por tiritas. En el paso uno viene con una esencia que nos va a ayudar a abrir los poros. La segunda es una tirita seca de carbón activado que se va a adherir, la vamos a adherir a nuestra nariz, la vamos a dejar actuar durante unos minutos, vamos a desprender y ahí van a salir los puntos negros que tengamos. Y la tercera fase, tercera etapa es nuevamente una tirita que trae una emulsión que nos ayuda a cerrar nuevamente los poros. Y pues bueno, están en siete pesitos. Siete pesos. Recuerden que esos son los precios de mayoreo, pero ya ustedes si compran en un volumen considerable van disminuyendo los costos. Así es, les vamos dando este... Descuentos. Descuentos. Ajá. Luego de este lado, ¿qué más vamos a verlos? Por ejemplo estos que son labiales, estos los han gustado mucho, vienen de diferentes aromas. Por ejemplo, fresa, aguacate, lima y aloe. Aloe. Ok. Son mágicos, ¿verdad? Me parece estos. Sí, también vienen en este caso son 12 piezas por 50 pesos. Y también de Skincare tienen este otro producto que nos dice que este es de ácido hialurónico, viene en formato de spray y pues bueno, este también es para refrescar y para humectar la piel. Está muy bonito, sí, como nos indica viene en spray ahorita para el calor, así como que para... Para refrescar. Y pues está en 30 pesitos. 30 pesos cada uno. También les vamos a mostrar algunas opciones de juguetes. Ya en un video anterior les mostramos algunos modelos, pero nos faltaron otros que nos va a mostrarlos. Cuéntanos, por favor. Y mira, aquí tenemos unos conejitos. Ajá. Y estos vienen ya en colores. Ajá. Igual 12 piezas, 150 pesos. Ok. También son de los saltarines. Ah, ok. Ajá. Y aquí abajito tenemos otros pollitos, pero estos igual vienen con colores. Ajá. Igual 12 piezas. Este apetito tiene en 135 pesos. Y tenemos este ser de carritos. Ajá. Igual parecidos a los anteriores con diferentes tractores. Ajá. Y el paquete trae 4 piezas con precio de 27 pesos. Ok. También muy económicos. Ajá. Muchas gracias. Miren, también les llegaron pelotas. Estas están en 70 pesos el paquete con una docena. ¿Cómo viene la docena? Es decir, ¿viene del mismo modelo, diferente color o cómo? De diferentes colores. Sí. Ajá. Bueno, perdón por corregirte. Son 10 piezas. 10 piezas, ok. Vienen, por ejemplo, aquí. Lo que cambian mucho son los dibujitos que traen. Ah, ya. Ahorita aquí las tienen desinfladas. Así se las entregan para que no les ocupe tanto espacio cuando vengan a comprar. Pero pues es muy fácil ya de poderlas nosotros inflar en casa. O, obviamente ya la inflamos. Ajá. Y por ejemplo, este paquete que yo agarré trae figuritas de dinosaurios. Vamos, a ver si la podemos abrir un poquito. Es que se pega entre ella. Está súper pegado. Sí, sí. Mira, ya no lo extenden un poco. Ajá. Viene así como un dinosaurio. Ok. Y por ejemplo, ¿en el paquete de 10 piezas todas son el mismo dibujito? No. Viene, la temática es la misma. Por ejemplo, estas vienen de dinosaurios. Ok. Lo único que sí cambia un poco es el dibujo. Ah, y el color, ¿verdad? Y el colorcito. Y el colorcito. Ajá. ¿Qué otros dibujitos tienes, Luz? Aparte de estas tenemos otros que son emojis. Ajá. Aquí vienen así, mira. Oh, sí. Son nada más las caritas. Ajá. Aquí vienen así como como... Así como tipo emoji. Ajá. Ahí se alcanza. Aquí viene súper pegado. Sí. Ahí medio se alcanza a ver más o menos la figurita. Ok. Igual, este, son de colorcitos. Ajá. Y por ejemplo, acá hay otros que son unicornios. Me las alcanza a ver más o menos. Oh, sí, es cierto. Igual con diferentes temáticas como nos mencionas. Sí, por ejemplo, todo, por ejemplo, en este, todos son unicornios, pero cambia un poco la figurita. Ajá. ¿Y todas son del mismo tamaño? Sí. Sí, sí, todas son del mismo tamaño. Y el mismo precio. Y el mismo precio, sí. Y estas solamente se venden por paquetitos. Por paquetitos también. Ajá. O sea, cada una les queda en siete pesitos, ¿verdad? Siete pesos, así es. Ajá. Muchas gracias. Acá miren, todos los modelos que tienen para que ustedes puedan venir y pues elegir. ¿Esto qué es? Estos son... Ah, ya creo que ya sé. Estos son los montables, ¿no? Que tienen ahí adentro. Sí, son montables. De hecho, de hecho, estos ya se los mostramos en otro video. Aquí los tienen en 130 pesos. Estos hay verde, amarillo, azul, rojo, etc. Y también cuentan con los trastes, pero estos que son únicamente venta por paquete. Por paquete, así es. Estos también ya se los mostramos en otro video. Aquí les están dando el paneo para que vean cuáles son los modelos que tienen disponibles. Y en cada una de las etiquetas que ustedes pueden ver nos indica el costo ya del paquete y cuántas piezas incluye cada paquetito. Todo esto es de plástico. Esperamos que este video haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Si les gustó, por favor, regálenos su dedito arriba, su like. Y también, si todavía no se suscriben, por favor, vayan a suscribirse. Únicamente tienen que ir a mi foto que les va a aparecer de este lado de la pantalla en un circulito. Van, le dan clic y listo. Ya van a estar suscritos y por acá un par de videos sugeridos. Y en cajita de descripción les voy a dejar todos mis enlaces. Por si aún no me siguen, por favor, vayan a seguirme a mis redes sociales porque por allá también les subimos contenido. Y pues bueno, ahora sí me despido. Les dejo un abrazo y un beso muy fuerte y nos vemos muy muy pronto. Bye.